¡Ahí estamos! ¿Sabes, vida mía, por qué lloro, por qué te quiero, por qué te adoro? ¿Sabes que nunca te he olvidado, por qué tuviste mi primer amor? Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Vida encantadora, fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, subiendo a solas, vidita mía, los desengaños. ¿Sabes que nunca te he olvidado, por qué tuviste mi primer amor? Amo el aroma de las flores, recuerdo siempre de sus amores. Vida encantadora, fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, subiendo a solas, vidita mía, los desengaños. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Verna y Gustavo, ¿me recuerdan su teléfono? 834-109-2727. Bien, aquí en Victoria. Y aquí están en la plaza los días. Fueves, viernes y sábado. Bien, ¿en las tardes? Sí, en las tardes ya de 5 a 12 de la noche. Bien, gracias Verna y Gustavo. Ándale. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto, amigos.